Mirar desde la perspectiva de género es ya de por sí cambiar el paradigma de lo que debe ser una gestión. No soy yo sola la que llegue acá, llegamos todas, porque la realidad es que esta es una lucha de todas las mujeres por las posibilidades de participar y por las posibilidades de estar ocupando los lugares de toma de decisión. ¿Qué venta? No. Que yo sepa no hay ningún proyecto de venta, no he ingresado ningún proyecto de venta en la legislatura y este es un espacio que es muy importante, muy pero muy importante para el esquema de desarrollo simbólicamente hablando porque es parte de la historia y de la identidad de los argentinos. Mejor de esa frase que está tan establecida de que ayuda a sacar a los niños de la calle, yo creo que en realidad hay que resignificarla y plantearla en términos de que nos ayuda a sacar a los niños de las adicciones, nos ayuda a sacar a los chicos del sedentarismo, nos ayuda a sacar a los chicos de la obesidad, no de la calle, de la calle no nos tiene que sacar nada. Es más, es una actividad que permite desembarcar en el espacio público y permite transformar el espacio público en un espacio participativo. Gracias. 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 Gracias.